Hola. En esta lección, vamos a hablar sobre el análisis de varianza con respecto al trabajo directo, hablando de la varianza de la tasa y la varianza de la eficiencia. Al final de esto podremos explicar el uso del análisis de varianza para la mano de obra directa, calcular la varianza de la tasa, y la varianza de la eficiencia para la mano de obra directa. Entonces, cuando pensamos en este análisis de varianza, tenemos que calcular que vamos a estar hablando de un presupuesto flexible, lo que significa que si hubiéramos planeado el presupuesto para estar al 70% de la producción de la capacidad a 42.210.000, por ejemplo, tendríamos que cambiar eso si hubiéramos ejecutado el proceso, y ver que realmente producimos al 90% de la capacidad, por ejemplo, y 54.000 unidades, y la mano de obra real de la etiqueta es de 260.500 horas. Así que si ese fuera el caso, y ese va a ser el caso todo el tiempo, siempre vamos a tener un nivel de producción diferente al que habíamos proyectado. Por lo tanto, tendremos el presupuesto fijo cuando planifiquemos, pero cuando algo realmente suceda al final, tendremos que flexibilizar el presupuesto si queremos obtener más detalles en términos de cómo lo hicimos a ese nivel de capacidad. Por ejemplo, si pensamos que vamos a estar al 70% de nuestra capacidad, y presupuestamos nuestros costos de mano de obra en función de eso, y luego realmente producimos ese 90% de capacidad, lo que significa que produjimos, presupuestamos producir 42.000 unidades, y en realidad producimos 54.000 unidades, entonces el costo de la mano de obra directa claramente va a ser mayor en ese caso. Y eso no nos va a dar muy buena información, porque si vamos al departamento, y el departamento de fabricación dice, oye, estás por encima del presupuesto en cuanto a cuánto gastaste en mano de obra, esa no va a ser una buena información, porque, por supuesto, va a estar por encima del presupuesto. Producimos más de lo que pensábamos, y eso no es necesariamente algo malo. Por lo tanto, necesitamos obtener más información si realmente queremos medir cómo nos está yendo con respecto a la mano de obra, entonces el presupuesto fijo no lo va a lograr, al menos vamos a tener que ir a un presupuesto flexible, y luego incluso dar un paso más allá. Así que vamos a ver el costo de la mano de obra directa, con respecto al nivel de producción, en este caso, 90% de capacidad y 270.000 horas, porque eso es que producimos al 90% de su capacidad. Entonces, para hacer eso, primero, echemos un vistazo al costo estándar de una sola unidad. Recuerde que el costo estándar significa que es una especie de costo presupuestado. Este es un costo. Esto es lo que creemos que debería costar, en este caso, por unidad la tarifa estándar, y tenemos la mano de obra directa que va a ser la tarifa, o la unidad en este caso va a ser la tarifa de, o las unidades van a ser las horas, van a ser 5 horas y luego el costo por unidad en este caso, esa va a ser la tarifa de 14 dólares que nos da un total de 70, por lo que nos va a costar 70 dólares por unidad. Y luego, si nos fijamos en los costos estándar, lo que creemos que va a ser el estándar como el costo presupuestado, el costo presupuestado a nuestro nivel de capacidad que coincide con el costo real. Nuestro costo presupuestado flexible va a ser la mano de obra directa que vamos a tener horas aquí, los 270 mil. Así que el 270 mil, y vamos a tener el costo por hora. Estamos diciendo que es el 14 aquí, y eso nos va a dar un total de 270 mil veces 14, 3 millones 780.000 si comparamos eso con lo que realmente sucedió, y lo que realmente sucedió en un problema de libro, obviamente tendrían que darte esa información en la vida real, no sabríamos esa información porque el tiempo ya había pasado, y tendríamos eso en nuestros registros. Vamos a decir que la mano de obra directa fue de 265.000 horas, y tenemos un costo de 1.375, por lo que el costo total relacionado con la mano de obra directa es de 3.643.750, así que ahora podemos comparar lo que pensamos que debería suceder a ese nivel de capacidad. Y podrías estar diciendo, oye, probablemente haya algunas estimaciones aquí. Y, por supuesto, cuando hablamos, cuando hablamos de una tarifa por hora para la mano de obra directa, probablemente vamos a tener que hacer algunas estimaciones para llegar a esa tarifa por hora. Pero es más útil, estamos tratando de llegar a algo que va a ser útil, y eso es para que podamos tomar decisiones basadas en ello. Y así verás que esto es lo que presupuestamos a los costos estándar. Esto es lo que realmente sucedió. Así que estamos por debajo de los costos aquí, lo cual es algo bueno. Así que tenemos una diferencia favorable cuando ajustamos nuestros cálculos al nivel de producción real al 90%, así que tenemos la diferencia aquí si restamos esos dos, 136, 250, en realidad es una diferencia favorable. Así que tenemos una diferencia favorable si estamos restando estos dos números. Pero esa no es realmente toda la historia. Realmente no podemos simplemente decir, sí, buen trabajo en el trabajo. Quiero decir, podríamos, pero es posible que queramos ser más específicos. Podríamos querer decir, oye, lo es. ¿Lo somos? ¿Tengo una diferencia favorable debido a que las horas son mejores o peores de lo que esperábamos? En este caso, por supuesto, es un poco mejor, por lo que tuvimos 1.2, 525 centavos menos por hora de lo que realmente sucedió. ¿O es que somos más eficientes con las horas que utilizamos? Y, caso, presupuestamos 270 y en realidad teníamos 265, así que en ambas áreas, en realidad estábamos mejor aquí, y eso es lo que queremos desglosar. Queremos ser capaces de medir con mayor precisión, y medir exactamente donde tenemos que hacer mejoras o ajustes. Así que vamos a desglosar esto un poco más, y vamos a tener la variación de precios, y vamos a tener la variación de cantidad. Así que para hacer esto, vamos a echarle un vistazo gráficamente aquí, o en un formato de gráfico, y luego vamos a ver una fórmula que será un poco menos, ya sabes, unos cuantos cálculos menos aquí. Así que vamos a empezar con esto. Vamos a estar en la variación de precios. Vamos a empezar con la primera parte de eso, que es simplemente vamos a recalcular los costos reales. Así que vamos a tener nuestra pequeña fórmula aquí. Esto representa las horas reales por la tarifa real. Así que básicamente estamos tomando estos números y recalculándolos. Así que tenemos las horas reales que estaban aquí. Tenemos la tasa real aquí, multiplicamos esos dos, entonces obtenemos este número aquí. Así que solo estamos calculando ese número. Vamos a hacer lo mismo con los estándares. Ahora tenemos el horario estándar y la tarifa estándar, que es, por supuesto, solo estos números de aquí. Así que vamos a tomar los 270 mil veces la tasa estándar de 14 dólares incluso, y eso nos va a dar los 3 millones 780 mil ahora, de nuevo, si solo tomamos la diferencia allí, eso sería como nuestro presupuesto flexible en comparación con lo que realmente sucedió. Así que si solo tomáramos la diferencia, sería esa diferencia de 136, 250 que es, por supuesto, la diferencia que calculamos aquí. Así que nuestro objetivo ahora es dividirlo en sus componentes, siendo esos dos componentes la variación de la tarifa, la diferencia debida a las diferentes tarifas aquí, y la variación de la eficiencia, la diferencia debida al número de horas que realmente ocurrieron en comparación con lo que presupuestamos que sucediera. Entonces, si hacemos eso, entonces vamos a tener este cálculo agregado. Vamos a tener las horas reales multiplicadas por la tarifa estándar, y luego vamos a obtener este número aquí, y vamos a comparar este número, y este número, y este número, y este número. Así que primero compararemos estos dos. Estamos haciendo este cálculo aquí horas reales por la tarifa real, y estamos comparando eso por las horas reales por la tarifa estándar. Y fíjate en cuál es la diferencia. Es la tasa en este caso, por lo que la diferencia es la tasa. Entonces, restamos esos dos, obtenemos los 66, 250, esa es la diferencia debido a que tenemos una tasa más baja en este caso, por lo tanto, es una diferencia favorable. Así que lo pensaría bien cuando intentes pensar que es un resultado favorable y desfavorable. Bueno, lo que es diferente aquí es la tarifa, y presupuestamos que la tarifa sea más alta de lo que realmente sucedió. Y eso es algo bueno. Tuvimos una tarifa más baja de lo que pensábamos. Y luego, si comparamos este, estamos comparando este lado con este lado, y lo que va a ser lo que es diferente aquí, y van a ser las horas. Así que tenemos las horas, las horas estándar y las horas reales difieren, y esa va a ser la variación de eficiencia. ¿Qué tan buenos fuimos con el uso de las horas? ¿Utilizamos más o menos horas? En este caso, tenemos los 70.000 y es una diferencia favorable también, porque si nos fijamos en eso, decimos que las horas estándar eran las 270, que es lo que pensábamos que iba a pasar. Las horas reales fueron 265, en realidad tenemos menos horas de las que presupuestamos. Así que ambas diferencias favorables, y si sumamos esas dos, entonces volvemos a este 365.250 que coincide con el 365.250 de allí. Así que recuerden, si comparáramos lo que sucedió en el presupuesto flexible, y lo que sucede en realidad en términos de mano de obra, obtendríamos este número. Y ahora lo estamos dividiendo en sus componentes, la varianza de la tasa y la variación de la eficiencia. Así que ahora vamos a calcular esta misma varianza de tasa, y variación de eficiencia en una fórmula que saldrá un poco más rápido. Así que vamos a tener unos pocos pasos menos en la fórmula. Así que primero vamos a empezar con la varianza de la tasa, y vamos a echar un vistazo a estos dos cálculos que comparamos antes. Y lo que tenemos aquí es que la diferencia es la tasa, es decir, la tasa real y la tasa estándar. Entonces, si ponemos eso en una fórmula, primero podríamos decir que tenemos la tasa real de 1.375, tenemos menos o menos la tasa estándar de 14. Eso nos da esa diferencia de las 25, y luego vamos a multiplicar eso por las horas reales, y eso nos dará la varianza de la tarifa. Así que es un cálculo un poco más rápido. Llegamos a la varianza de la tasa para el 66.250, a partir de la fórmula. Cuando quieras ver si es favorable o desfavorable, de nuevo, quieres echar un vistazo a la tasa real frente a la tasa estándar. Lo que está cambiando el hecho de que el hecho sea menor que el estándar que presupuestamos, eso es bueno. Por lo tanto, es una diferencia favorable. Si nos fijamos en la varianza de eficiencia de aquí, tenemos los 70.000 que vamos a recalcular, y vamos a recalcular la varianza de eficiencia. Vamos a echar un vistazo a lo que cambia de estos dos aquí. Tenemos estos dos que multiplicamos y restramos y eso, por supuesto, va a ser el número de horas. Así que tenemos las horas reales y tenemos las horas estándar, así que tenemos las horas reales. Siendo las 265.000 menos o menos las horas estándar de 270, y tenemos la diferencia siendo las 5.000 entonces y multiplicamos eso por la tarifa estándar que es 14, eso nos dará la 70.000 y una vez más, es favorable o desfavorable. Bueno, estamos comparando las horas reales menos las horas estándar. Las horas reales fueron menos de lo que presupuestamos o las horas estándar fueron, por lo tanto, va a ser una diferencia favorable. Y solo para, solo para, quiero señalar que estas son generalmente las cosas de las que la gente se confunde cuando tenemos el formato de fórmula aquí. Entonces, cuando estás mirando la varianza de la tarifa, y llegas hasta aquí, tienes que multiplicar por las horas reales. Cuando se observa la varianza de la eficiencia, se desea multiplicar por la tasa estándar una vez que se llega al último cálculo dentro de la fórmula. Así que tengamos eso en cuenta. Yo